¡Hola a todos tíos! Bienvenidos a un juego nuevo. ¿Cómo se llama el juego? ¿Con quién estoy aquí? Vale, va a ser una divina. Estoy con Corus en un juego cooperativo, modo historia. Madre mía, lo nunca he visto en el canal, eh. Lo queremos acabar, pero el panorama no sé si lo acabaremos. Si os gusta muchísimo, si os gusta muchísimo este juego, dejad un like. ¿De qué trata? Pues somos dos tíos que nos tenemos que escapar de la cárcel, pero ya veremos lo que pasa, porque ya os he dicho que viendo el panorama todo puede suceder. Por favor, proceda a la nueva partida del juego. ¿Cómo se llamaba el juego? Vale, venga. Empezamos, empezamos. Estoy ansioso, estoy ansioso. Me han picao dos veces los vecinos, tío. Hombre, normal. Los vecinos y el psiquiatra. ¡Eh! ¡Oh! Cuidao, eh. Yo que soy el de la nariz grande, ¿no? Supongo, yo eso iba a decir, eh. ¡Eh! ¡Vicente! ¡Qué napia tú, eh! ¡Clipa, eh! ¡Oh! ¡Ojo, eh! Bueno, ya han visto que está en inglés, pero los subtítulos se leen bien, ¿eh? Efectivamente. Bueno, ¿quién voy a ser yo? Bueno, el de la derecha, ¿no? Eh, nariz grande, ¿no? ¡Ojo! Mira lo que pone aquí. A ver, a ver, a ver. El mío tiene 43 años y el tío 36, ¿eh? Ah, entonces, vale. Entonces es la edad real de cada uno que tenemos, ¿no? Sí, yo tengo 40. Pero realmente yo tengo 46. ¡Delito! Tu delito es fraude, desfalco y asesinato. Asesinato. Qué asco, tío. Mejor, atraco a mano armada, asalto y hurto mayor. ¡TROBENOOOOOOOR! ¡NEWEEY! ¡Auuu! Me jodo la voz. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hentumarie Studios presents! Un autodio. Visión aria. ¡Hitching a privilíbete! Josefa Fares. Josefina Fares. Josefina Fares. Cuidao. ¿Es de máxima seguridad? De máxima seguridad siempre. Vale. Hombre, para un asesino como tú, tienen que poner una presión de máxima seguridad, digo yo, ¿no? Con cuidado conmigo, ¿eh? Que yo soy muy... muy peligroso, sí. Los típicos autobuses de Estados Unidos que van a la escuela, pero aquí van a la cárcel y lo apintan de color negro. Ahí va, Paul. Ahí voy. ¿Te gusta mi camisa? Es del pull-up. Un hombre confiado. Viene de Hawái. Tengo una peca aquí en la cara, tío. Sí, tío. Estás mayorcito ya, ¿eh? Sí, sí. Me ha pasado la factura esto del YouTube. Sí, sí. Si no se comparte el vídeo, pues me pongo así. O sea, tú... Cada arruga de esas es un día que nos ha compartido un vídeo de YouTube. Un día que nos ha compartido un vídeo, sí. No, o sea, ojo, a ver, a ver, está haciendo zoom al tucán. Efectivamente, tío. Este soy yo. ¿Quién quiere lío, chavales? ¿Quién quiere lío conmigo? Empieza, que... Bájate el autobús. Si yo giro la cámara, ¿tú ves cuando la giro yo? Sí, sí, yo lo veo todo lo que haces tú, mira. ¿Y el zoom que le hago a la cara también? Mira, ¿ves esto? Con el botón derecho, sí, sí. Yo estoy aquí en la... En el patio de la prisión. ¿Por qué yo he empezado dentro y tú fuera, tío? Porque tú ya estás dentro, tío. A mí yo todavía no he ingresado. Me pongo detrás del pibi. Ah, no me dejan ponerme. Vale, vale, sí. ¡Eh, una pelea, una pelea! Pelea, 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 toma. ¡Hostia! Han matado al negrito, el micrófono. ¡Eh, eh, eh! ¡Los guardias! Vale. Creo que puede ser el momento perfecto para... Para nada. Porque mi personaje, aparte de afeitarse malas patillas, no hace nada. Yo estoy entrando ya, ¿eh? Fíjate. Ya he entrado, ¿eh? Estoy dentro. Vale. Yo estoy yendo... Creo que igual nos vamos a encontrar en breve, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Tienes gente por ahí, ¿eh? Puedes interactuar. Ojo que me ha abierto el guardia a la puerta. Voy. No estás de vacaciones. Uf, sáclame. Eh, eh, acabo de vacilar a uno, ¿eh? ¿Le vas a pegar ya? Sí, sí, le voy a pegar. Joder, pues si no llevamos ni dos minutos. No jodas. Uf, casi me pego con uno aquí. Yo voy a fichar, ¿eh? Tengo que firmar. Voy a firmar. A ver. Yo estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso, ¿eh? Yo estoy firmando. Mírame, ¿me ves? ¿Cómo firmo? Mira, ¿ves? Sí. No me gusta tu lunar de la cara. Bueno, pues, tío. Es lo que hay, ¿sabes? Me están registrando. Voy a... Cuidado donde toca ese, ¿eh? Todo en orden. Voy para allá. Vale, vale, vale. Yo estoy a punto de adentrar, ¿eh? Creo que nos vamos a encontrar, ¿eh? Sí, sí. Estoy en el ala B. ¡Eh, que me tengo que desnudar! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tapadme, cabrones! Tengo mis derechos. ¿Qué haces ahí de esto? Ten cuidado que te va a cañar. ¡Eh, que se me ve el culo! ¡Que se me ve el culo! ¡Hala, ya no nos monetizamos! ¡Qué cuerpazo tienes, ¿no? Joder. De años y años. Venga, espérame, que voy ahora mismo. ¡Eh! ¡Que me quieren pasar! Tía. A mí me están duchando, tío. Me da gusto, ¿eh? Saludos de parte de... ¡Uh! ¡Que se me ve la polla! ¡Que se me ha visto el rabo, tío! Hay que censurar esto, ¿eh? Que se me ha visto la polla. Eh, eh, creo que nos vamos a encontrar en breve, porque veo tíos desnudos abajo, ¿eh? Veo tíos desnudos ahí. Creo que vas a aparecerte por aquí, a ver. ¡Eh! ¡Te estoy viendo! Me cago en la leche. Eres el más alto. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Nos sacan fotos aquí o algo? ¡Ojo! El jefe. Voy a ver lo que hace. Voy a fijar, a ver lo que os dice. Ese es el caide. Coño, el negro, que no tapa la toalla, ¿eh? Y esta es mi prisión. ¡Uf! ¿Alguien preguntas? Sí. ¿Cómo se escapa? Uh, ¿cuándo nos permitimos visitar aquí? ¡Ja, ja! ¡Uy, que le zur... ¡Toma! ¡Toma, visita, coño, perro! ¡Preguntar, perro! Claro. ¿Alguien otras preguntas? ¡Bien! Bienvenido a tu nuevo hogar. Estamos listos aquí. Vale, ya me han metido para... ¡Fua! Tengo que andar con el culo al aire, tío. Pues... ¡Ja, ja, ja! Ya voy, ya voy. Salto de la isla. Salto de la pila, de la pila. A ver. A ver. ¿Qué me dices? Aquí me pira, tío. Me voy. ¡Aquí arriba, amigo! ¡Mira arriba, mira arriba! ¡Amigo! ¡Hola! Ah, que tú estás en la tercera planta. Vale, vale. ¡Claro! Hola. ¿Personarí? Me meten en esta, eh. ¡A la de tu lado! ¡A mi lado! ¡Pero vístete, perro! Vestirse, me he visto. Menos mal, que ya... Joder, ya era hora, eh. Mira cómo te miras, eh. Cómo se relame. ¡Uf, uf, uf! Es rico, chico. 49, vale. Vale, 48 y 49. Estamos... Somos compañeros de Zelda, ¿vale? Sí. No sé más, hermano. No sé más, hermano. 20. Una. Dos. ¿Me ves? ¿Me ves? Te estoy viendo, te estoy viendo. Cuatro. Venga, venga, venga. Flipao, flipao. ¿Eh? Viene un flipao. Mira, 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 chaval. Mira qué penteral es. Esto es de luchar contra YouTube. Cuando no se publica vídeo... Voy a hablar con alguien, voy a hablar con alguien a ver si no voy a ir a matarte. Yo sigo haciendo dominada. Bueno, mira. No será Rocky tú, ¿no? Habrá otras. Hay muchos peces en el mar, tío. Te vas a cagar al final, eh. Mira el otro es como te pira el culo. Ya no puede más, tío. Voy a parar, ya no puede más. Lo voy a dejar así todo el día, aquí, así, sentado, así. Eh, Paul, mira lo que están haciendo esto, por favor. ¿What the fuck? Paul, eh... No, porque tiene los pantalones su... ¿Qué cojones? ¿En serio se lo está zoomando? Ah, es quiroprático. Ah. Paul, deberíamos empezar a buscar amistades, eh... Vale, espera, que yo sigo aquí abajo. Oye, que no te gusta este ejercicio, no pasa nada. Vamos a hacer unas cuantas presiones, venga, chaval. A ver. Ahí está. Joder, macho, que deportistas te has hecho, eh. Joder, eh. Acabo de llegar y estos dos ahí dándose por culo, tío. Te dice arriba, ve a la cancha de baloncesto, eh. Voy a matar a alguien. Eh, 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 investiga al alboroto. Let me go, let me go. Este... El pibi. Que se mata el pibi. Olo. It's not about what I want. It's about what Harvey wants. ¿Quién es Harvey, tío? He might be on the outside, but he still pays me good, eh. Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Ah. Ala, adiós tabique. Hombre, yo creo que te lo mereces. Es que eres muy gallito, tío. No, yo no he hecho nada. Yo estoy ahí mirando, eh. Cuidado. Eh, 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 eh. ¿Qué cojones? Bueno, vamos a zurrar a todillos aquí, cabrones. ¡Ahí, Molly! ¡Uy! ¡Toma! 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 Venga, cabrón, ven pa' aquí, ven. ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo suena tal entrenamiento? Rocky Balboa, chaval. ¡Chaval! ¡Qué hulo! ¡Venga, ahora pégame un poco a mí más! ¡Que quiero arreglar el nariz! ¡Quiero plástico! ¡Joder, botón izquierdo! ¡Botón izquierdo! El BIR es el botón izquierdo. El BDR es el botón derecho. ¡Eso me lo ha dicho! ¡Madre mía! ¡Está escupido! ¡Eh! ¡Yo al mío lo he destrozado! ¿Habéis visto el ejercicio que he hecho antes? Eh, 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 cuidado. ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Botón izquierdo, eh! ¡Ese botón izquierdo! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Botón derecho! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Toma, toma! ¡Eh! ¡Uola! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡La que les estamos pegando, chaval! ¡Uh! ¡Cómo has esquivado! ¡Qué buena! Igual le he reventado a este, eh. ¡Que vienes tú! ¡Se toca a ti! ¡Corre, dale a este! ¡Dale, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, perro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esquivo! ¡Volveo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, hostia! ¡Eh! ¡Oh, cuidado! ¡Toma! 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 ¡Venga, chaval! ¡Toma, payaso! ¡Toma! ¡El tuyo pelado muy bien, eh! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Oh, nos lo hemos pasado, nos lo hemos pasado! ¡Qué buena! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¡Esquivo y doy! ¡Pásamelo, pásamelo, pásamelo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Cuidado! Van a huir los guardias, eh. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡No sabía! Y al final el chale es la culpa. Cuando ya está todo el mundo muerto es cuando salen los guardias, eh. Sí, tío, siempre pasa lo mismo. Yo no es que me hayan hecho daño, es que tengo agujetas, eh. Venga, si te hemos reventado, cabrón. Mira que cara reventadísima, bueno. Te avís que he desviado, eh. Que no te acerques, ¿lo sabes? ¡Hala, qué desagradecido, tío! ¡Me has traído un lío! Les reventemos y nos lo pasemos bien y ahora me dices que no me acerque a ti. Y nos peleemos y nos lo pasemos y nos lo juguemos. Y nos lo reventemos. ¡Ojo, el comedor! ¡Hora de comer! ¿Qué hay para comer? ¡Un pimiento rojo! ¡Mama! ¡Yo quiero ir afamada, mamá! ¡Un poco de pan! Vale, gracias. Joder, el tío es muy educado, eh. Claro. Soy asesino, pero soy educado. ¿Y tú dónde estás? Te estoy buscando. Busca una nariz muy buena. Ahí, ahí, ahí. Llegó, llegó un minuto antes la nariz que yo, eh. Hostia puta. A ver, ¿dónde me voy a sentar? Yo voy a buscar el lío, que para eso estoy aquí. ¿Te quieres quitar o te tengo que pegar? A ver, ¿te quitas aquí o te doy un tortazo como antes a los de afuera? ¿No os ha gustado lo que habéis visto? Sí, sí. No hay que saber. ¿No hay que saber? ¿Qué es la hostia? Dale una hostia, tío, que te están vacinando. ¿Es una hostia? Mostrar la fuerza. Pues venga. No me toques los huevos, tío. Es que tengo mucha hambre. Y os tendré que comer los huevos, tío. ¿Qué vas a hacer con el gringo? ¡Uy, gringo! Me ha llamado, gringo. ¡Toma! ¡Toma, gringo! ¡Payazo! ¡Pásate, gilipollas! Yo sigo comiendo, ¿vale? Los chingues. Claro. Ahora voy a beber un poco. Se ha dicho que mis patillas no fallan, tío. Soy el de las patillas. A ver, todo el mundo atento. El que se meta conmigo o con mi colega, el homosexual, este que se ha marchado. ¿Qué has dicho? ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Porque no me deja pasar, porque me está agarrando. Porque si no, me vengo a por ti, ¿eh? Yo te lo quito del medio. Quítalo del medio. Dale un tortazo. Dale un tortazo. ¡Otra vez! ¡Apugialao! Vengo a ayudarte, tío. Yo le doy. ¿Cómo le doy? ¡Le doy! ¡Le doy! ¿Qué te has creído, chaval? ¡Hay lío otra vez! Otra vez. Venga, vamos a repartir otra vez. Venga. Cuidado, güey. Compartirle. ¡Uf! ¡La bandeja, tío! Ojo, te lo puedes cargar ahora aquí, ¿eh? Toma. ¡Ensalada! Toma, payasos. Se van a cagar aquí. Me llama el arguiñano, chaval. ¡Cuidado, güey! No puedes fallar, ¿eh? No puedes fallar, ¿eh? No, no puedo fallar. ¡Hostia, puta! ¡Cuidao! ¡Alejarse! ¡Uf! Llegará nuestro momento. ¿Por qué me quieres apoyar, tío? ¡Por ejemplo, con esto! Toma, tonto. Toma, bandejazo, coño. ¡Dales con lo que pilles, Paul! Sí, 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 sí. Aquí tengo otra bandeja. ¡Sartén! Toma. Toma. He tirado esto al suelo. Tengo un cuchillo. Nosotros queremos un cuchillo. No tengo nada para dar. ¡Te van a matar, Paul! No, 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 tranquilo. Yo controlo el lanzamiento de cacerolas. ¡Uf! Y los guardias. Está guay lo de los guardias, ¿eh? Me están dando a mí, chaval. ¡Cuidao! ¡Uf! ¡Resístete! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hasta guay! ¡Ojo, que se está caiendo en los guardias! ¿Quién quiere morir primero? ¿Tú? ¡Sí, ven! ¡Dern! ¿Ah? ¡Ah, ven, primero! ¡Holo! 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 ¡Has puñalado! ¡Holoco este! ¡Darle más fuerte, cojón! Y ese que se ha agarrado a la valla. ¿Qué hacía? Se ha ganado a mí. Se ha estado vomitando la comida de que no lo había sentado bien. Oye, ese tío tenemos que acabar ya con él, ¿eh? Hay que matarle. No puede ser esto más así. ¡Oh, enfermería! Uy, la enfermera. Uy, cuidado que nos hacemos amigos de la enfermera como en Prison Break. ¡Shit! ¿Qué le estás tocando? Otro las agujas, tío. ¿Qué lleva en la cabeza? ¿Un barquillo de papel? Hay que lo parecen, tío. Sí. Vale, ya te han pinchado el tétanus ese. ¿Soy ese? No, no, no soy ese. Me podrías dar las gracias por salvarte la puta vida, ¿sabes? A mí nadie me ha salvado, tío. Voy a coger el tornillador y te lo voy a calabar en la frente. Coger a largo, por si acaso tenemos que subir un vídeo. Yo estoy ahí sobando. Ah, ¿estás ahí? ¿Qué te ha pasado? Te he tratado algo, ¿eh? Hola, Lio. Vicente. ¡Hombre, aleluya! Soy demasiado blando. Me voy a poner más... ¿Quieres algo conmigo? Te voy a pintar como una musa. Y yo estoy ahí tapado con esa manta. Que parece un pañuelo. Bueno, ya somos amigos, tío. Bien. Te has jodido, ¿eh? Te veo muy jodido. No te puedes ni levantar, tío. Ahora te haces el durito, ¿no? Ahora pasas. Claro. Eh, espera. Está claro que nos queremos escapar, ¿eh? Y ya lo han dicho. Bueno, tú no lo tienes muy claro. Yo aquí te veo como muy depresivo, tío. Estás ahí como el hombre cansado. Claro, estoy cansado. Ayuda a Lio. Hazte con la herramienta, ¿eh? Vale. Yo tengo que distraer a la enfermera, ¿eh? Vale. Voy a llamar a la enfermera, ¿vale? No, te veo, no, te veo, no. Que tengo que hacerme con la herramienta para clavarse el destornillador en el cráneo. Pero que primero tengo que distraerla. Escóndete detrás de la puerta. Ah, vale, vale, vale. Ahí, ahí, perfecto. Aquí. Llámala, llámala ahora. Parece que tengas lumbago. Yo creo que no te van a ver ahí, ¿eh? Ahí no te ven, ¿eh? A ver. Ahí no se te ve la nariz casi, ¿eh? No se te ve casi. Sí, la llamo. Hola. Enfermera. ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Qué haces detrás? ¡Curre! Me liamos ya. La liemos, ¿eh? Lo pasemos. Ahí viene, ahí viene. Ahora. Sal, sal, corre, 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 corre. Vea, vea. Sal, 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 sal. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero hay un guardia de seguridad, hay un guardia de seguridad. Sí, sí, sí. Me trae... ¿Cuándo puedo irme? A ver, ¿cuándo puedo irme? Hazte con la herramienta. ¿No te puedes esconder en ningún sitio? ¿Eh? ¿Qué es eso? Dale la E, dale la E. Toros, para agacharme detrás de... No lo sé. ¡Said, said el otro! Vale, corre, corre. ¡Enróllala un poco más! ¡No puedo, no puedo! ¡Mierda, que me va a venir! Me trae un vaso de agua, me trae un vaso de agua. Quédate ahí. Voy a darle conversación, ¿vale? Vale. Pero tú pasa por detrás de la camilla esa, agachado. Pero no puedo todavía, que me va a venir. Sí, 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 sí que puedes. Inténtalo. Vale. Agáchate, agáchate. Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Corre, corre, corre. Pero es que malísimo eres malísimo. No soy malísimo, soy un espía. Voy a darle más conversación. ¡Uf! Lígale con ella, dile algo bonito. Le digo que soy youtuber. Díselo. Ten cuidado, hay un guardia ahí, ¿eh? ¡Uf! Ayuda a Leo. ¡No puedo pasar! ¡Voy a tocar la ventana! Ahora, 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 corre, corre. He pasado, he pasado, he pasado, he pasado, he pasado. Ten cuidado, ¿eh? Robar herramienta. Robala, robala. Cuidado, que te pilla, que te pilla, que te pilla. ¡Uf! 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 Pid, lo coge esto. Pírate, pírate, pírate. ¡Me voy, me voy, me voy! A ver, el guarda me está mirando. Puedes pasar. ¡Ey! ¡No, viene! Necesita jabón, necesita jabón. Va al baño. Vale, vale. La enfermera. Cuidado con la enfermera Pídele una vía o algo Casi te ve, tío Tengo dolor, le voy a decir Necesito algo que me lo quite ¿Qué haces? ¡Agáchate! ¡Calla! Tipo de dolor No sé con exactitud La estoy enrollando, escóndete detrás de la puerta Si puedes Vuelve a la cama Me va a pillar, me va a pillar Vale, vale Ahora ya se pierda, lo hemos hecho perfecto, tío Vale, ya se va, ya se va Pírate Tengo que ir a la cama Puedes, mira Corre, corre, corre Vale, perfecto Qué guapo, tío Juego en equipo Lo tengo, eh, para clavarse en el cráneo En cuanto te duermas te lo clavo Mejor méteselo por el culo, que creo que le va más ese rollo Ya hemos salido de la enfermería Cuidado el bigote Vale, para ti arriba, eh Métetelo en el ojete, eh Lo dejo ahí escondido para para la noche No te han visto casi, eh, pero bueno No, no, no me ha visto en la día ¿Dónde lo has dejado? En esta ventana, vale, 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 vale A recordarse en qué ventana lo hemos dejado, eh Sí, sí, a ver si lo enseñan Perfecto, perfecto, perfecto Lo has dejado ahí muy bien puesto, eh Muy bien ponido Perfecto Me gusta el juego, eh Sí, a mí también Está guapo, está interesante Está... Pasemos ¿Qué estás? ¿Subiendo un vídeo? ¿Publicando un tweet? Está... Estoy escribiendo mis memorias Ah, vale, vale Ojo que ahí vengo, eh No hay plan, tío No hay plan, tío Soy un tío duro, tío No hay plan, tío ¿Qué? Pero tengo que salir de aquí Sí No, no mi problema Solo ofrecio mi ayuda aquí Y, ¿sabes lo que? No necesito tu ayuda, puedo hacerlo Sí, como lo hiciste en la infirmación ¿Tú intentando ser divertido? No, no No, no Escucha Estoy bastante en esto Solo intento hacer que te entiendan Que tú realmente puedes usar mi ayuda Como dije, puedo hacerlo ¿Qué es el Harvey, entonces? Hmm ¡Ojo! ¿Paul? Sí, sí ¡Que te pego! ¿Qué me vas a pegar? Si yo soy Rocky ¿El Harvey es el calvo ese? No, Harvey es el que le manda Al calvo Ah, el que le paga Que está afuera Sí ¡Oh! Tenemos algo en común ya, Paul Sí, sí Harvey es nuestro enemigo No seas más pesado y diría que sí, hombre Es que no me hago mucho de rogar, tío Desde que pasa la información por mi nariz Hasta que llega al cerebro Claro Son varios minutos Llevas unos zapatos muy bonitos, eh Gracias por el piropo Pero no te quiero Estás pensativo, dubitativo, eh Tienso demasiado, tío Tengo que salir de aquí Tenemos que escaparnos de aquí Tengo que escapar de esta prisión Cuidado Me vas a decir algo y lo sé Oye, guapo ¿Quieres tema? ¿Quieres tema? ¿Quieres pesado? Dime Lo haremos Soy hermano de Scoffin Te pareces un poco a Silvestre Stallone, así, eh Sí ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? No hay prisa Vamos a dormir ¿Qué tenemos que dormir, tío? ¿Eh? ¿Me lo he pensado? Bueno, mejor me lo he fundido en negro ¡Ojo! ¡Ewey! En los mejores cines Ya disponible en el próximo fascículo de... ¡Ojo, que se ha rompido! ¿Qué hacemos aquí ahora otra vez? ¡Eleo! Ah, esto es como que ya lo han hecho, ¿no? Efectivamente Estamos narrando lo que sucedió ¿Cómo que me han sacado los cocherillos juntos? Sí, 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 claro Pero si no fuera para mí Todavía estarías en ahí No te olvides que he salvado tu a** ¡Toma! Toma No sé sobre esa parte de salvación de mi a** Pero te daré esto Te ayudó a ayudar Un poco Que flipado, tío Es que pa... ¿Y quién conduce? ¿Mi abuela? ¡Que se ha robado! ¿Quién coño conduce? Es verdad, es verdad Parecía una abuela ahí Cojones ahí, haciendo... ¡Ay, Dios! Vale, vamos La verdad es que el juego está bien hecho, ¿eh? Sí Es como una peli, tío Alfredo, tienes un momento Alfredo tiene una barriguilla, ¿eh? ¿Qué tal, Leo? I need to get up on that roof Can you make it happen? It's gonna cost you You know I'm good for it Just get me up Tengo contactos, tío Venga ¡Uff! Eso es una lija, ¿no? Pues sí, parece un... Sí, parece una lija Un... Un afilador Una lija, sí ¿El afilador? Vale 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 Venga, vamos a pintar Venga Aquí funciona todo con el soborno, amigo Claro ¿Y qué están haciendo? ¿Están riendo? Date prisa, tío Vale, Paul, prepárate Que vas a tener que escalar ¿Consigue el cincel matutino con la forma de un pepino? O tú o yo Tenemos que conseguir uno de los dos Pero... Uf, por aquí no se puede Esto es que hay que barrer Tenemos el guardia aquí Vamos a empezar barriendo A ver Sí A ver qué pasa aquí Bueno, sí, barri... ¡Vadurnar, romper! ¡Vadurnar, romper! Ah, voy a decir que se me ha rompido A ver qué pasa, ¿sabes? Otra prueba A ver, voy a romperlo Rompelo, rompelo No se nota, ¿eh? No No te ha visto nadie Uy, se ha rompido Voy a por otra, ¿eh? Tú sigue embadurnando, tío Que si no te va a pillar Vale Voy Voy con el palo, ¿eh? Vale Métele a uno un palazo en la cabeza al guardia ¿De dónde tengo que ir, tío? Uf, espera Que le meto al guardia yo este Y tú le perras a ese A ver Voy a hablar con este Ahora este se pira Vale, 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 vale Ya lo tenemos ¡Qué buena, qué buena! Ya lo tenemos Pero igual tengo que ayudarte a subir, ¿eh? O podrás trepar Tengo que entretener a este Espera, que te lo entretengo yo Entreténlo, entreténlo un poquito ¿Puedes decirle algo? ¡Ah, necesito que vengas! Necesito que... Necesito que vengas, tío Voy ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Date prisa, tío! El guardia de aquí está mirando para las nubes, creo, ¿eh? Vale, vale, vale Mira, así se puede subir Sube, sube, sube ¡Sube! Que no sé qué es el botón ESP ¡Espacio, espacio! ¡Saltad! ¡Ah, espacio! ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ah, subo yo! ¿Pero por qué? No sé ¡Ah, porque el mío es más agente! ¡El guardia! ¡Ah, claro! Porque tiene que... ¡Ufff! ¡Casi me pilla, chaval! Tengo otra escoba Tú sube y coge eso, cojones Coge, lo tienes ahí ¡Pero ahí es como bajas ahora! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tenemos Lleva el cincel a Fred Vale Espérate Voy a volver a romperla, ¿vale? Espérate, no bajes Voy a romper otra vez esto A ver si puedo romperlo otra vez Como lo pueda volver a romper No, George Tú no bajes que tienes el guardia ahí, ¿eh? Te va a pillar, eh Yo estoy abajo, pero estoy agachado Te estoy viendo, te estoy viendo ¡Uy, que me ve! Vale, vale Ayudad Tienes que distraerlo por mí Voy, 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 voy ¡Oh! A ver ¿Qué? Lo distraigo, ¿eh? Estoy guardando, estoy guardando, Paul Que no baja Déjala de dar vueltas Ponte ahí en la madera al final Ahí al final ¡Corre, corre! ¡Uf! Ahí, ahí, ahí Me piro, ¿eh? Me piro, ¿eh? ¿Pero qué haces? La que estás liando Me piro, ahí te quedas Pero... ¡Hasta luego! ¡Adiós! Ahí te quedas Vale, ya está Ya lo he distraído Ahora tengo que ver cómo se sale ¿Y cómo sale? ¡Ah, mira! ¡Te abro yo, te abro yo! Te lo rompo, tú, tranquilo ¡Buenísimo! Sal, 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 sal Lo tenemos hecho, tío Como los putos vamos Ahora dale el cincel al tío este A este, dásela a este Voy Ahí está Ahí está La herramienta ¡Vamos! ¡La tenemos, Paul! La tenemos Es nuestra Tómala ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!